Cuando se las da, señor, se las da de que es muy, ¿cómo le digo? Mojigata. La oreja. ¿Por qué? Pues porque en ventaneando como que no me cae tan bien lo que es bisoño y esta, bueno, garza. Ventaneando, me gustan un poquito más las ocurrencias de bisoño, de garza. La oreja porque el Pepe es muy, muy criticón. La oreja. ¿Por qué? Me caen mejor los que lo conducen que los de la otra, ¿cómo se llama? Ventaneando. Los dos, los dos programas me gustan. A lo largo de 10 años surgieron un sinnúmero de programas similares en las cadenas hispanas nacionales e internacionales. Son ridículas, son un asco en general. O sea, han competido con, que si con Maxine, que Gustavo Adolfo, Jorígel, Marta Figueroa, René Franco, con todos y nunca han podido con Ventaneando con un programa de espectáculos. Tienen que aventar a su novela estelar para que pueda competirla Ventaneando. La conclusión es que Televisa logró su propósito una vez más para mantener su liderazgo como medio de comunicación. El futuro del periodismo de espectáculos parece ser fructífero para las siguientes generaciones, que se encargarán de marcar la pauta e historia de la comunicación en México. A mí el de Ventaneando no me importa. Me importa el futuro de la oreja, ¿no? Porque es donde yo trabajo. Ni siquiera cuál es el futuro de Juan José Origel en un momento dado, ¿no? Pero el futuro para los programas de espectáculos es grande. Se seguirán dando, se seguirán dando, pero bueno, cada quien que haga su lucha. Somos un país de muchos millones de habitantes. Un saludo a todos los sinodales, porque conozco muy bien a Eduardo y es un muchacho que le echa muchas ganas en su carrera. Sé que vas a hacer algo importante porque tienes clase, tienes presencia, tienes todos estos ingredientes que se necesitan para que la gente siga confiando en nosotros, en los medios de comunicación. Y bueno, que te apoyen, no lo vayan a reprobar, porque es muy listo. Yo le doy 10. Fue de la mano de la vuelta, con un beso. Fue de la mano de la vuelta, así que me va a la vuelta. Y para que se debe, no lo vayan a vivir. Ahora sí que no lo vayan a prendre, no lo vayan a trabajar, porque es muy listo. Ahora sí que no lo vayan a trabajar, porque es un casamiento que se necesitan para hacer. With or without you With or without you Through the storm we reach the shore You gave it all but I want more And I'm waiting for you With or without you With or without you I can't live With or without you And you give yourself away And you give yourself away And you give And you give And you give yourself away 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 And you give, and you give, and you give yourself away With or without you, with or without you I can't live, with or without you Oh, 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 oh With or without you, with or without you I can't live, with or without you With or without you I can't live, with or without you Oh, 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 oh